CELIA Y JAIME Que se produce de manera accidental, casual o por destino Hemos vivido paseos en bici modo verano azul Hemos crecido juntas, nos hemos visto cambiar Pero hoy la felicidad es doble Porque no solo celebramos que se casa una amiga Se nos casa una amiga con un amigo Recuerdo la primera vez que me habló de su veterinario Era una mezcla de ilusión, nerviosismo y sorpresa Había un caballero que insistía que jamás se casaría Y me dijo Jaime, hay una chavala un poco joven Pero me gusta, tiene todo lo que quiero Es guapa, surfea, esquía, es lista No tiene tatus, pero eso igual lo puede arreglar Y lo arregló Podría contaros infinidad de cosas de ellos dos Que tienen un corazón grande como esta habitación Que siempre están ahí por lo que necesites Es más, seguro que una de sus mayores preocupaciones hoy Es que nos lo pasemos bien en este gran día Que nada, que gracias por ser como sois Gracias por estar ahí siempre Y sé que vais a ser muy felices Remar juntos y seguir siendo la gran pareja que sois ahora Os deseamos toda la felicidad del mundo Os queremos Y solo con lo que unió la ola Que no lo separe el hombre Os deseamos suerte, paciencia y fuerza Os queremos Y Celia, cuídalo Que aunque pensar de que vaya de malote Es un hombre blande ¡Gracias! 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 No me lo haces. Na-na-na, na-na-na, na-na. ¡Adiós! Na-na-na, na, Chiefers. ¡Corda, corda!